El cierre de temporada 2014 del concepto Elías Hernández fue todo un éxito. Elías, hola, creo que me conoces y que te vaya muy bien en todas tus fiestas y felicidades por todo lo que has hecho. Pues que el 2015 sea con todo, como ha ido viniendo poco a poco, día con día, lo mejor, les deseo lo mejor y adelante hermanito, te quiero mucho, venga. Pues mis mejores deseos y que sigas siendo más fiestas porque estás buenísima, no se las pierdas. Cuatro DJs, Gogo Dancers, Comando Infiel y toda la gran familia del concepto presente disfrutando la fiesta al máximo. Le deseo toda la suerte del mundo, la buena vibra para el 2015. Creo que sus logros y sus objetivos que ha tenido en mente siempre han sido del uno. ¿Qué más se le puede decir a este hombre tan creativo? Feliz Navidad a todos y en realidad a él y a su familia. Creo que lo mejor, más fiestas como estas y viva concepto Elías Hernández. Que tengas mucho éxito, que sigan haciendo estas entrevistas super padres y pues vamos a estar contigo siempre. Y la noche la iniciaron Jaciel Álvarez y Chava Quirós. Aquí arrancaba la velada más importante en este diciembre de 2014. Jaciel con un delicioso set arrancaba esta velada de locura. Aquí a mi lado el buen Jaciel, que es uno de los DJs que estuvo warmopeando riquísimo esta noche. Bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos Jaciel? Muy bien, gracias a ti y a Elías Hernández por abrirme las puertas de nuevo y espero les haya gustado mi set. ¿Qué importancia tiene como DJ estarte presentando con Elías? Mucho, porque me abren muchas puertas en otros lados, me reciben en otros lados, me conocen y así. La gente llegó poco a poco y así era como captábamos muchas caras nuevas y por supuesto, todas las caras conocidas. Feliz año Elías, que te la sigas pasando bien y gracias por aceptar mis bits en tu hogar, en tus eventos más que nada. Jaciel fue de menos a más, todo esto para poner con muy buen ánimo a toda la gente que llegó desde temprano. Más adelante, Jaciel se dio el turno a Chava Quirós. Hoy cierre de temporada, ¿cómo lo ves? Pues bastante bien, o sea, créeme que es una fiesta excelente. Una de las primeras chicas guapísimas que llegó, ¿cómo estamos? Muy bien, está muy chingón, hay que venir al concepto Elías más seguido, ¿no? En este 2014, ¿cuál fue la fiesta que más te gustó? ¡Guau! Es difícil decidir, ya que todos han nacido muy poca madre. Pues de hecho, creo que fue su aniversario, creo que fue uno de los excelentes de este año. Y pues siempre Elías nos innova con cosas nuevas y es algo padrísimo. Bueno, he asistido solamente al Halloween y a esta la posada, pero la verdad estas son muy buenas. Chava fue subiendo los niveles, la fiesta ya había tomado forma y ahora era el momento para arrancar con todo. Chava esta noche lo hizo increíble, su set fue de lo mejor y la banda ya estaba más que ambientada. Salvador Quirós, que fue uno de los DJs que estuvo tocando hoy, ¿cómo estamos? Bien, gracias, muchas gracias Big Man. ¿Cómo viste hoy presentarte en este escenario tan importante? Pues como siempre, fiestas increíbles, son de primer nivel, muy recomendables. Y muchas gracias a Elías que tiene confianza en uno. Muchas gracias Elías. El mensaje es que sigan divirtiendo, sigan apoyando a Elías y diviertas sanamente. Un deseo para Elías Hernández para este 2015. Un deseo, deseo que triunfe como siempre. Ahí está, él es Salvador Quirós presente hoy en el cierre de temporada Concepto Elías Hernández. Después de escuchar a Chava Quirós, el ambiente se elevaría al máximo, pues ya en el escenario de Concepto Elías Hernández, estaban nuestros amigos de Comando Infierno. Comando Infierno, una banda que ha estado pegando con todo, pues la calidad de artista se ve luego luego en el escenario. Y ahora nos encontramos nada más ni nada menos que con estos Brothers de Comando Infiel, que están presentes y llenos de actividad este fin de año. ¿Cómo estamos? Sí, gracias a Dios, todo muy bien. Ahorita venimos de varios municipios del Estado de México y aquí con mi amigo Elías para rematar y de aquí nos vamos todavía a Paranesa. Gracias a Dios, mucho trabajo para Comando Infiel y más que nada gracias a la gente que nos apoya y nos siga a todos los lados, nos presentamos. Nos vemos en las redes sociales y hasta tres fiestas en una noche. Sí, 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 agradeciendo a mi compadrito Elías Hernández, que por segunda ocasión nos hace la invitación y pues bien agradecidos con toda la gente que viene a apoyarnos también. Siempre ha sido de nuestro grato el recibimiento que hemos tenido aquí y pues ahorita vamos a armar el fiestado, ¿no? Ellos llegaron prácticamente para rezar con la noche, el ambiente se calentó súper bien y así la gente coreaba todos los temas que estos señores interpretaron. Una catapulta muy importante, ¿qué es este escenario del concepto Elías Hernández, no? Claro que sí, otro público diferente al que estábamos acostumbrados y nos ha recibido muy bien, muy buen lugar, muy buena plaza aquí con Elías. Es una súper fiesta que nos ha aceptado muy bien aquí. ¿Algún mensaje de fin de año para toda la banda del Oriente? Pues que se la pasen bien con sus familias, que convivencia, amor y paz, cero violencia. Y pues a toda la gente que ahorita que está aquí, pues a decirles lo mejor para este 2015 y a mi compadrito Elías Hernández que tenga un año nuevo yendo de éxito como siempre ha sido. Y pues aquí andamos, ¿no? La gente encantada con la participación de una de las bandas más importantes aquí en el Oriente. Pues ahora que siga como siempre de exitoso y que siga haciendo este espectáculo para la gente de la zona oriente que nos divirtamos así y pues éxito para Elías, compadrazo. Después de Comando Infiel, la hora estelar en cabina daba inicio. Con la llegada de Alan Capatillo desde Ciudad Juárez, la magia comenzaría en este momento. ¡Que siga la música! En el 2014, ¿cuál fue la fiesta que más te gustó de Elías? ¡Ay, híjole! Yo fui al aniversario y estuvo muy padre. Fui a la otra que no me acuerdo cuál fue, pero fue de este mismo año. También, ¿qué te puedo decir? Las fiestas de Elías son las fiestas. Pues la verdad yo creo que todas han sido muy padres. ¡Híjole! Creo que todas las fiestas están muy buenas. Pues yo creo que todas, absolutamente todas. ¡Esa! ¡Esa es la más prendida ahorita y va a seguir prendida! Alan Capatillo, desde el inicio vimos que venía con todo y rápidamente hizo ese clic maravilloso con toda la gente de la zona oriente. Mientras Alan Capatillo nos llevaba al clímax, en el escenario hacían su aparición todos los performance que uno a uno nos contagiaban de energía. Directamente desde Ciudad Juárez, hoy aquí en el oriente de la Ciudad de México, nada más ni nada menos que Alan Capatillo presentándose por primera vez en el concepto Elías Hernández. Segunda vez, perdón. Me tocó el año pasado, igual en la misma posada, todo muy bien. Increíble la respuesta de la gente y más éxitos para Elías Hernández. Mira, es la segunda vez que vengo y yo siento que las propuestas están al 100, entonces esperamos estar pronto el próximo año aquí. La mancuerna fue perfecta, encabina Alan Capatillo y en el escenario la magia de los performance nos hacía vibrar en esta gran noche. ¿Algún mensaje de fin de año? Ah, no, pues que se la pasen chingón y muchísimas gracias por la respuesta y la energía de todos ustedes. ¿Algún deseo para Elías Hernández en este 2015? Cabrón, sabes que te quiero un chingo y nos estamos viendo el próximo año. ¡Fin frances! Para cerrar de manera perfecta, Elías Hernández escogió un DJ que sabe cómo envolvernos con su música. Así que una vez más aparecería en este escenario Javier D. Discutiblemente se ha vuelto una pieza muy importante aquí en el concepto Elías Hernández, el buen René Vallarta, que ya cumples más de un año con Elías o cuánto tiempo? Así es, como un año y medio más o menos, desde junio del año pasado, ya año y medio. Año y medio, mes tras mes, disfrutando todas las fiestas. ¿Cuál ha sido la fiesta que más te gustó en este año? Bueno, pues todas, están padrísimas, pero ustedes saben que mi concepto es un poquito más guapachoso, así es que los 15 de septiembre los amo. Muchísimas gracias, Elías, te lo digo frente a las cámaras de Mixman, muchísimas gracias por la confianza y a toda la gente que si ellos no nos piden, no vamos a estar evento tras evento. Entonces, muchísimas gracias a la gente, a Elías y a todos, a ti, muchísimas gracias. Un mensaje de fin de año para todos. Que se la pasen padres, todo el año andamos de fiesta tras fiesta, pásenla con su familia, con sus seres queridos y pues nada, pásensela padrísimo, los mejores deseos y échenle huevotes para el próximo año. Javier Dí fue el encargado de llevarnos una vez más al Clímax para después dar fin a esta increíble noche. Y aquí ha mirado Javier Dí, que está de regreso aquí en la cabina de Concepto Elías, ¿no? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien y pues ya más que listo para, como dices, es el cierre de la temporada y hoy me toca el cierre de la fiesta, entonces hasta ahorita va súper bien, entonces me va a tocar lo bueno yo creo. ¿Cuál fue la fiesta que más te llamó la atención en este 2014? Yo creo, como dices, he estado siguiendo las fiestas de Elías y yo creo que la pasada, la de Día de Muertos, yo creo que es como tú una vez lo dijiste en tu reportaje, es como la reina de las fiestas, pero este año pinta como que también la posada se ponga chida y ojalá logremos como el rating y posicionar la fiesta de la posada, así como se posiciona la fiesta de Día de Muertos o la Monsters Party, ¿no? El concepto ya está, ahora sí que como su nombre lo dice, ya es un concepto que ya año con año ya sabemos que por decir ahorita el inicio de temporada del 2015 pues viene la fiesta del beso, que son fiestas temáticas que ya tienen fuerza, ya tienen poder de convocatoria y bueno, es ir creciendo constantemente y no ablocar el paso, Digo, Elías sabe lo que hace y está totalmente loco y sus locuras, aquí está toda la gente, ¿no? Javier hizo más de lo esperado esta noche, con esa gran sensibilidad que tiene, supo manejar cada instante de la fiesta. Sí, claro que sí, Elías, gracias nuevamente por invitarme a tus fiestas y bueno, pues esperemos que no sea la última, sino que nos veamos en 2015 y muchas felicidades para todos ustedes y aquí estamos de regreso. Así finalizaría una noche más, la pochada, éxito indiscutible del concepto Elías Hernández. Final de temporada, concepto Elías Hernández, éxito total como todas las fiestas. De verdad que esta fiesta fue una locura, ve cómo estoy, un poquito pasado de copas, pero muy, muy a gusto y agradecido con cada uno de ustedes, gracias. Le estuvimos preguntando a la gente, cuál de las fiestas del 2014 les gustó más y prácticamente todas, todas sus locuras han sido bien aceptadas, bien digeridas y bien reventadas. Pues le echamos ganas a cada uno de ellas y ahora sí que la esencia de cada uno, ustedes mismos la ponen y bendito sea Dios que es de su gusto y gracias, seguiremos por ustedes echándole ganas. En 2015 vienes con todo, como en cada año, ¿no? Renovándote, creando, innovando. Ahora sí, no está por demás decirlo, pero en 2015 viene muy, muy nuevo. Voy a atreverme a hacer varias cosas diferentes y pues la próxima fiesta va a ser el 14 de febrero, el día de los amores, amantes y lo que se dé. Y va a ser el 14 de febrero exactamente. El lugar todavía no lo sé, pero ahí vamos a estar y van a ver ustedes mucho cambio. Mucho, mucho cambio y mucha depuración de cosas. Bueno, pues ya esperamos con ansias el 14 de febrero porque seguramente va a ser una fiesta sexosa, ¿no? Fuerza. Se va a llamar Retro Love. Retro Love, ok. Y bueno, pues nosotros seguimos ya casi con el final de la fiesta. Gracias, Elías, muchas felicidades, muchas bendiciones para este 2015. Gracias, amigo, gracias. Fíjense mucho, gracias. 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 Y aquí tenemos a otra chica preciosa, ella es Ada. Y bueno, viene desde Querétaro a disfrutar las fiestas de concepto, ¿no? Sí, súper padre, así. La verdad nunca había venido, está súper padre y espero seguir viniendo a otras fiestas como de este tipo. ¿Vale la pena el viaje desde Querétaro acá? La verdad sí, súper bien, súper, súper bien. Recomendable a mil. Ok. Te invito a toda la banda de Querétaro que vengan y se descuelguen acá, ¿no? Querétaro, por favor, vengan, porque allá estamos super out. Aquí con Elías Hernández es súper poca madre. Que vengan, los invitamos a que vengan a vivir las fiestas del concepto Elías Hernández. Gracias. Bye. Adorada, ¿cómo están viviendo esta noche? La estamos viviendo al máximo de lujo. La mejor zona oriente es concepto Elías Hernández, sin duda, la mejor gente. Y hasta ahí, vamos con todo, venga. El 2014, ¿cuál fue la fiesta que más les gustó? En realidad, esta, está poca madre. Es lo único que puedo decir. Nosotros nos seguiremos viendo las caras, pero esto será hasta el mes de febrero, cuando iniciemos con la temporada 2015. Mientras, disfruten todos los reventones de fin de año, ya que los queremos bien recargados de energía para este próximo sábado 14 de febrero. Donde más, en las fiestas del concepto Elías Hernández. Hasta la próxima.